El amor es carrosel Tiene aventuras, sueños y pasiones a granel Unos suben y otros bajan, otros de triste mirada Nos ríen y otros lloran, risa y llanto enmascarada No podemos engañarnos, la verdad siempre es amarga Pero es la verdad La vida es un carrosel Que dando vueltas y vueltas no sabe qué ha de traer La vida es un carrosel Nunca debes de perder ni la esperanza ni la fe Unos suben y otros bajan, otros de triste mirada Nos ríen y otros lloran, risa y llanto enmascarada No podemos engañarnos, la verdad siempre es amarga Pero es la verdad La luz es pasando vueltas como un loco Sin saber a dónde iremos a parar La vida es un carrosel Que va dando vueltas y vueltas Sin poderlo detener Va corriendo a riendas sueltas Y por eso Carrosel Que va dando vueltas como un loco Sin saber a dónde iremos a parar Unos suben y otros bajan, otros de triste mirada Unos ríen y otros lloran, risa y llanto enmascarada ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! Carrosel Estamos en el circo de la vida Una novela que no termina Y tendrás que vivir y sin poder evitar Ser parte de la rutina Carrosel Va dando vueltas como un loco Sin saber a dónde iremos a parar Te trae risas un enojo Lo que odias son antojos, aventuras también sueños y pasiones a granel Dar un selva dando vueltas como un loco, sin saber a dónde iremos a parar Garrusel va dando vueltas como un loco, sin saber a dónde iremos a parar El amor si usted lo ve, es un lindo carrusel, sin saber a dónde iremos a parar Y sigue dando vueltas y vueltas, no se sabe qué ha de traer, sin saber a dónde iremos a parar Nunca debes de perder, la esperanza ni la fe, sin saber a dónde iremos a parar ¡Gracias!